El rock and roll en directo no pasa. Agenda Rock FM. Rock y motor volverán a rugir de la mano de la segunda edición de Gareth Sound Festival en Rivas Bacia Madrid, con Glenn Hughes, Back Cherry como platos fuertes, además de espectaculares shows de motos y camiones entre los días 8 y 9 de junio. Jeff Beck, Steve Wynwood y Glenn Hughes son algunos de los históricos artistas del tercer BBK Music Legends Fest, uno de los festivales con más sabor de la península que se celebrará entre los días 29 y 30 de junio en Sondica, Bilbao. Guns N' Roses regresa a nuestro país en 2018 con la segunda parte de su gira Not In This Lifetime Tour, que les llevará a encabezar el Download Festival el 29 de junio y a golpear Barcelona el 1 de julio. La energía de Lenny Kravitz volverá a recaer por nuestro país en dos fechas a marcar en el calendario, 4 de julio en Madrid y 5 de julio Barcelona. El rock and roll en vivo que estás buscando en la agenda de Rock FM.